Bueno, ya estamos de regreso y en la línea telefónica, Carla Silva, periodista, la corresponsal del Heraldo de León, en Silao. Gracias, Carla, por atendernos. Sé que estás muy ocupada, pero danos unos minutos, si te parece. ¿Cómo estás? Hola, Ronaldo. Muy bien, muchas gracias. ¿A qué hora supiste la noticia de la detención de Nicacio Aguirre? ¿Era el último que faltaba de esta cadena de complicidades que detonó en una agresión en tu contra por tu labor periodística? Yo me percaté, Arnoldo, yo creo que alrededor del mediodía, más o menos, no tiene mucho rato, once y media de la mañana, y pues por las publicaciones que compañeros de medios de comunicación han estado realizando a través de redes sociales. Bueno, el último que faltaba, y es muy importante su testimonio, porque es el nexo entre la presunta responsabilidad del alcalde, Enrique Solís Arzola, y quienes cometieron físicamente la agresión en tu contra, Carla. Pues ya lo que ha señalado, Arnoldo, el expediente o valga este proceso, pues sí, como lo manifiestas, lo pone como una pieza clave. Ahorita, pues, me entero oficialmente, puedo llamarlo así a través del Twitter de la Procuraduría de la detención, y pues a dar seguimiento al proceso. Bueno, continúa este proceso, muy probablemente serás llamada de nuevo a audiencias. Al momento no he tenido información alguna, por ocasiones anteriores, me he percatado que horas después es cuando nos llaman, sin embargo, información oficial al momento no tengo, de si será en unas horas, podría ser mañana, desconozco. Sin embargo, pues sí, sí esperamos que nos llaman. Carla, se convierte en un tema muy importante, emblemático. De aquí en adelante, en Guanajuato, por lo menos, ninguna agresión a periodistas podrá recibir un trato diferente a este, donde se buscó hasta el final a los responsables, incluyendo a alguien que ejercía un cargo, pues, de alta responsabilidad en el municipio de Silao, ¿no?, como es el alcalde. ¿Qué piensas de todo esto? Pues ya desde el momento en que se trata de un asunto que tiene que ver conmigo, para mí ya es importante, en el gremio también para todos en Guanajuato lo es, y en México en general, porque es un atentado evidente, ya lo he manifestado contra la libertad de expresión. Ya las personas implicadas, creo que podré opinar al respecto hasta que demos seguimiento al proceso. Sabes, Arnoldo, que en este nuevo sistema de justicia que tenemos en Guanajuato, nos piden mucho las autoridades judiciales ser cautelosos justo, ahora entiendo el porqué tener cautela, repito, para no entorpecer el proceso. Yo creo que ya todos ustedes han visto que se han tenido que dar paso, sin embargo, pues, espero y confío en que las cosas salgan bien y se logre una justicia. Tú has seguido ejerciendo tu trabajo periodístico en tu misma empresa, ¿cómo te sientes después de que ha pasado todo esto? ¿Has recuperado la confianza? Pues ha sido muy complicado, porque el mezclar, el cumplir con mi actividad laboral, el ser llamada audiencias, el hablar con abogados, el estructurar muchas cosas, es muy pesado. La verdad, estoy muy cansada, sin embargo, pues es mi obligación como unicólogo que soy, el cumplir con mi trabajo, el trabajo que le debo a una sociedad y aquí sigo. Pues yo creo que, digo, sé que debes estar cansada, sé que has hecho un gran esfuerzo, pero yo creo que todos te agradecemos que no hayas dejado en un reclamo de justicia y en estar atendiendo esta cuestión, porque nos representas a todos ahí, Carla. Y no lo dejaré, Arnoldo, es una parte que mucha gente, y te lo digo de manera muy personal, la gente me ha cuestionado el por qué sigo, el por qué sí veo que a lo mejor no hay resultados, por qué seguir. Yo creo que es una obligación que tengo, no solo en formar parte del gremio, sino una obligación como ciudadana que lo marca la misma constitución, todas nuestras reglamentaciones, y pues si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Entonces yo estoy cumpliendo con la parte que me corresponde ya sean las autoridades judiciales, las legislativas, demás autoridades quienes den cumplimiento a su trabajo. La parte que yo estoy, que me corresponde, yo la estoy haciendo. Muy bien. Carla, muchísimas gracias por aceptar esta llamada. Estaremos en contacto contigo, conforme se sepa cómo va a continuar el proceso oral. Muchas gracias, Arnoldo. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ya nos quedamos aquí porque continuamos en entrevistas. Está con nosotros la directora del Museo de la Cámara.